¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo este maquillaje inspirado en Makeup by Alina Bueno, este maquillaje me lo habían estado pidiendo Así que primero vamos a comenzar por el rostro Voy a estar usando este primer de Huda Beauty Y lo vamos a aplicar en el rostro ya limpio Luego con la yema de los dedos simplemente difuminamos esta cremita Estaré utilizando esta base que se llama Tres Leches de Huda Beauty Y esta brocha de Dew Color Vamos a estar aplicando esta base Pero como se me hace un poco más clara por lo que me bronceé mucho Voy a estar usando este polvo de L.A. Girl Con esta brochita también de Dew Color, como pueden ver Luego voy a estar utilizando unas cintitas Que esto nos va a permitir hacer nuestro maquillaje más perfecto Luego utilizaré esta paleta de OPV Y voy a tomar el tono amarillo Y con una brocha más grande lo vamos a estar aplicando lo que es en la cuenca Y luego voy a tomar la sombra naranja Y la voy a aplicar casi encima del tono amarillo Este maquillaje la verdad si se me hizo un poco difícil Ya que es un maquillaje bien trabajado Es un maquillaje que lleva mucho tiempo La verdad yo tardé bastante en hacer este maquillaje Porque traté de hacerlo más parecido Pero ustedes saben que es una inspiración Vamos a estar aplicando este color naranja Luego voy a tomar esta paleta de Huda Beauty Porque me gusta la sombra negra Primero vamos a aplicar un poco nada más de sombra negra Para más o menos centrarlo En la parte que necesito ponerlo Porque ustedes saben Es un color demasiado fuerte Que si la verdad da miedo usarlo Vamos a estar haciendo como una forma de V Y luego lo vamos a estar jalando hasta arriba del lagrimal En toda esa parte tiene que estar la sombra negra Pero para eso hay que estar aplicando y difuminando De poco en poco Bueno es lo que yo decidí hacerlo de esa manera Luego de la paleta de OPV Que es un color marrón Voy a estar difuminando Para esto se hay que difuminar con mucho cuidado Y hacerlo con una brocha que no sea tan grande Y también después de difuminar Vamos a usar nuevamente la sombra negra Pero como pueden ver Yo estoy agarrando más sombra negra Y la estoy centrando un poquito más Luego voy a usar este corrector Que es en el tono almendra Y esta brochita de Just Aragon Voy a ponerlo en el centro Esto lo voy a hacer porque en el centro Quiero que se concentre el color más claro Ya que en los laterales tenemos sombra negra Entonces si yo voy a poner un color verde Encima de estos tonos que es un poco más claro Y el otro más oscuro Se va a hacer el verde más clarito y más oscuro Eso es lo que yo buscaba Entonces de la paleta de OPV Voy a usar este verde Que es un poquito satinado como pueden ver Así que para esto si lo voy a estar aplicando De poco en poco Y ir difuminándolo entre los dos tonos Porque ustedes pueden ver que está el corrector Y así que hay que tener mucho cuidado A la hora de aplicarlo Y también a la hora de juntar esos colores Luego voy a estar utilizando el Hydro Shadow Este de acá es en Opulent Este de acá lo tomé con una brochita chiquita De Duke Color Y lo puse en el centro Este si lo apliqué con mucho cuidado Lo que más me encanta de estas sombras Estos iluminadores para ojos Me encantan que se seca Eso es lo que más me fascina Y no hay que estar esperando mucho rato tampoco Para que se seque Así que la verdad Este encantadísima Con este producto Luego voy a tomar un poquito Nada más de delineador Este es el Mate Ink Que es de Lour Que es uno de mis favoritos Me gusta muchísimo Porque es una brochita Que bueno la verdad Sirve muy bien Se puede Luego de hacer el delineado Volvemos con la primera sombra Y vamos a ponerle en orillita Como que entre los dos colores Marro Perdón Amarillo Y el naranja Vamos a centrar esos dos colores Luego retiramos Ahora si la cinta Y vamos a utilizar Otra brochita De Ducolor Y la vamos a aplicar Debajo Por ejemplo Vamos a agarrar una sombra Que sea marrón Y la voy a estar usando De poco en poco Para que se vea Como que el marrón Más intenso Y tenga un degradado De color Este decidí Ponerlo bien pegadito A las pestañas Y en la línea del agua Superior Y inferior Para que el acabado Del ojo Quede bien bonito Ok Ahora vamos a utilizar El mismo que hemos utilizado En el centro del párpado Móvil Lo vamos a aplicar Lo que es en el lagrimal Pero yo solamente Utilicé un poquito Y como pueden ver Lo hice como que a toquecitos Para que a la hora De poner mi iluminador Quede más potente Esta es una brochita También de Ducolor Pero es en el set negrito Y lo que me gustó Fue esta brocha Que es bien práctica Luego con esta Máscara de Gauche Vamos a pasarle A nuestras Pequeñas pestañitas Porque ustedes saben Que yo utilizo Pestañas postizas Estas pestañas Son de Scandalashes Y se llaman Hollywood Glam Son unas pestañas Que la verdad Me han gustado muchísimo Porque son bien rizaditas Y me gusta bastante Vamos a aplicarlas Dejamos que Como que se seque Un poquitito Y luego Con la pinzita Esta pinza Que es como Si fuese un rizador Esta de aquí Es de Shop Lady Lashes Vamos a agarrar Un poquito Del corrector De Lure En el tono Almendra Y vamos a centrarlo Aquí Eso nos va a ayudar A dar una Iluminación A nuestro rostro Y también Este polvito Que es de Lure Lo vamos a empapar En el rostro Luego Luego voy a utilizar Este rubor Que se llama Toronja Es un rubor Bien naranjita Y lo voy a estar Aplicando con una brocha Que sea más pequeña Y suave Para poder Como que graduar El color Ahora El iluminador Lo voy a centrar En mi nariz Esto lo voy a hacer Como para Iluminar mi nariz Pero también Hacerlo como que Más finita Bueno chicas También vamos a estar Aplicando en los pómulos En el arco de cupido Bueno ya ustedes Pueden graduar La tonalidad Que ustedes gusten De iluminador Pero a mi me encantan Mucho estos dorados El labial Es el Charmette Y este es un Lápiz Nuevo Que se los voy a estar Dejando Porque no me acuerdo El nombre Así que chicas Esta es la inspiración Que hice Este en Makeup by Alina Que muchas la conocen Por Instagram Así que bueno Nos vemos chicas Hasta la próxima Espero que les haya gustado Y muchas gracias Por hacerme esta petición Porque la verdad Si fue Si fue como que Un reto para mi Hacerlo Así que Nos vemos hasta el próximo video Y cuídense mucho chicas Y no te olvides Regalamos dedito arriba Y suscribirte al canal Bye bye